En 28 minutos vamos a invitar a Sofía Fernández que ya está con nosotros. Algo anticipó, pero vamos a hablar de este tema que realmente preocupa y mucho, Sofía, ¿no? Bienvenida de nuevo. Recién la saludamos, pero nuevamente bienvenida. Muchas gracias. Sí, nos preocupa porque la verdad que cuando ya hablamos de faltante de medicamentos es un llamado de alerta, ¿no? En este caso hay faltante de stock de medicamentos, de drogas que sirven para la sedación de aquellos pacientes que se encuentran en estado crítico y que necesitan de intubación en las terapias intensivas. Esto, algo que les adelantaba, se debe a que justamente la fabricación de la materia prima se realiza en el exterior y debido a este contexto de pandemia es que no está llegando esa materia prima. Por lo tanto, hay faltante para la producción del medicamento que se realiza en la Argentina. Y es una cadena, ¿no? Porque al haber faltante de la materia prima no se puede fabricar el medicamento, por lo tanto no se puede comercializar el mismo, ¿no? Y, bueno, ahora van a tener que otro desafío más el personal de salud porque van a tener que buscar otras alternativas para poder llegar a cumplir, ¿no? Con esta droga que es muy necesaria para los pacientes. Pero te comparto, Gisela, la entrevista que realizamos a Daniel Salas, que él es farmacéutico y dueño de la droguería Distrifar, que nos comentaba acerca de esta situación. Bien, lo escuchamos. Las drogas que se utilizan para un paciente que necesita conectarse a un respirador, en ese momento hay que utilizar una intubación y para poder hacer la conexión con el respirador o ventilador. En ese momento el paciente requiere de una droga de sedación. Esas drogas de sedación son las que están hoy en falta crónica, falta crítica. No están llegando porque ha habido un crecimiento desmesurado por el gran consumo que hay en todo el país y por ende estamos en una complicación para proveer a las instituciones sanatoriales, ya sea del Estado o privadas. Esas drogas han habido de primera elección, se han ido consumiendo los stocks de los laboratorios, después se han pasado a segundas, terceras opciones y hoy es muy dificultoso el poder conseguirlas. Ahora se están utilizando, están haciéndose pruebas, que las hacen pruebas médicas con nuevos tratamientos farmacológicos para poder lograr esa sedación. Bueno, ojalá se consiga esa alternativa y esto también habla de un índice que venimos marcando nosotros también a través de nuestras ediciones cuando hablamos de la terapia intensiva, la ocupación de las camas de terapia intensiva que están en estado crítico, que en muchos lugares están a una cama o con la ocupación total, digo, también por la demanda de este sedante que se necesita para justamente intubar. Claro, exactamente. Y bueno, hay algo que nos decía Daniel, que nos explicaba, es que es difícil que en este momento actual esto mejore por la misma situación de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y bueno, se necesita de esta materia prima para la fabricación de los medicamentos. Bueno, ojalá que se encuentre otra alternativa para aquellos pacientes que requieran de la intubación y sobre todo aquellos que estén graves, ¿no? Ojalá que se pueda encontrar rápido la solución.